¡Vamos a bailar! ¡Se viene! ¡Tremendos sexitazos! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo goces! ¡Con Nathalie Luis! ¡La voz sentimental del Perú! ¡Así con alegría! Mentiroso, ¿por qué me prometiste que volverías? ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Te perdoné! Y ahora no me queda de otra que irme con el otro. ¡Me voy a seguir disfrutando! Porque las mujeres siempre estamos arriba. ¡Manos arriba las mujeres, por favor! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba o abajo! ¡Todo es cuestión de acomodarse! ¡Qué cosa! ¿Cuándo no tú mal pensado ahí? ¡Arriba! Porque arriba estamos siempre las mujeres número uno. Ok, vamos a cantar maestros. ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Ahora! Y cuando tú te guste, me prometiste que volverías a un día por mi amor. Ha pasado bien, me sé si, año, que ahora no ya te sabe de ti. ¡Ahora, Ronnie! Y por eso de mí te olvidaste. ¡Ahora, Ronnie! 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 ¡Vamos a bailar mijn timidón! ¡Ahora! ¡Ahora, Ronnie! ¡Ahora, Ronnie! Ve, mamita linda. ¡Vamos a cantar la cumpleañera! ¿Donde está? por favor, me la traen para la siguiente. Ok, vamos maestro, vamos a bailar. Sin el vasito, por favor. Envidia, envidia, me digas, envidia, porque yo hago la tenta y no puedes. Comenta si dices que lo que sea mejor, hazlo con esta sal. ¡Otra vez! ¡Eso! Envidia, envidia, me digas, envidia, porque yo hago la tenta y no puedes. Comenta si dices que lo que sea mejor, hazlo con esta sal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Roni! ¡Vamos! La canción que nos hizo Viral en el TikTok Para todas las envidiosas Así como tú Vamos a cantar para todos los envidiosos Cántalo, cántalo Envidia, envidia, ¿me tienes envidia? Porque yo hago lo que tú no puedes Comentas y dices que no Milagros, tú tienes que bailar conmigo Ven, ven, aquí no pasa, quiero Y yo vivo en mi vida A nadie le debo Soy muy alente, punto donde yo bailar No miras casado, no quita de gente No me escucho a ver ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Listo! Y yo vivo en mi vida A nadie le debo Soy muy alente, punto donde yo bailar No miras casado, no quita de gente ¿Me quieres retar? ¿Me quieres retar? ¡Ale, dale! Así, con ganas, con ganas, con ganas ¡Vamos, Nathalie Ruiz! ¡Baila como tú sabes! ¡Vamos! ¡Y capricho, orgullo, orgullo, no vale! ¡Esta vida es plata, hay que gozar! Porque el vidrio va de la vida Cada uno vive a su manera ¡Y capricho, orgullo, orgullo, no vale! ¡Esta vida es plata, hay que gozar! Porque el vidrio va de la vida Cada uno vive a su manera ¡Para toda la gente de Valtagora! ¡Sapare! ¡Ja, ja, ja! ¡Tome la cadera! ¡Tú tome la cintura! ¡Tú tome la cadera! ¡Cintura, cintura! ¡Eso! ¡Hay cintura, no hay cintura! Aquí lo de segundo es la cintura ¡Gosa, gosa, gosa! ¿Te cansaste? No, Sion, ¿te has cansado? No Me parece correcto Ahora quiero que me levanten las chelas Las chelitas de arriba ¡Qué bonito! ¡Las chelas! ¡Levántame esas chelas! ¿Quién me dijo salud? ¡Salud, chicas, salud! Por todas las mujeres trabajadoras Luchadoras ¡Sírveme, sirve! ¿Lleno? ¡Allá es! Vamos a brindar por el cumpleaños De mi amiga Lina ¡Lina! ¡Salud en tu nombre! ¿Y para mí? Escúchame, vamos a brindar por Lina ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro y todito para adentro! ¡Todito! ¡Ajá! Seco y volteado, ¿eh? Y yo Seco y volteado te voy a dejar a ti Gracias, Nata Vamos a cantar Esta canción ¡Maestro! No sé qué hacer Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tomar el amor ¡Pueso! Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tomar el amor Me hizo tantas promesas de amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se curla de mi corazón Un par de cervezas quiero tomar Por Lina Canales En el día de su cumpleaños ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por donde vayas un gallara Es un amor sincero como usted dice Por donde vayas un gallara Un amor sincero como me vamos Muchos amores se encontrarán Negro no será por interés Muchos amores se encontrarán Pero todo será por interés Ya sabes Ronnie Que si quieres otra Solo te va a sacar La plana No pienses mal También, también Ay, no quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz ¡Claro! ¡Vamos! ¡Báilalo, báilalo! ¡Saya! Y una vueltecita Una vueltecita Sensual Una vueltecita Sensual Una vueltecita Sensual ¡Aplauso! Que viva la reina del santo Que viva Que viva Y que le inviten Mucho más ¡Aplauso! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!